Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de en qué parte del mundo te encuentras y a qué hora ves y escuchas esto. Una edición más del horóscopo de hoy de arcanos.com, esta vez correspondiente a jueves 2 de agosto de 2018. Si estás viendo esto en YouTube, fíjate que en este momento en la esquina superior derecha aparece Lee tu horóscopo de hoy. Pulsa ese enlace, aparece una imagen que dice lo mismo, púlsala y directamente estás en nuestro sitio web. Si no estás en YouTube, bueno, yo te voy a indicar qué cosa debes hacer para poder leer el que hoy por hoy Google considera como el mejor horóscopo de hoy. Eso es lo que tienes que ingresar en el casillero de búsqueda de Google. Esas palabras, ese keyword, ese factor de búsqueda. El mejor horóscopo de hoy, ya lo tiene ahí en la lista. Primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de arcanos.com. Recuerda, búscanos así, encuéntranos así. El mejor horóscopo de hoy. ¿Por qué el mejor? Porque te ofrecemos 7 horóscopos temáticos diarios. ¿Cuáles son? Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Aparte, el horóscopo de la salud más completo de todo internet. Y además, el video horóscopo semanal que ya conoces si estás suscrito a este canal. Si no lo estás, pues mira, suscríbete de una vez. Pulsemos entonces. Recuerda, el mejor horóscopo de hoy, horóscopodehoydearcanos.com. Ya estamos ahí. Jueves 2 de agosto de 2018. Procedemos a leer. Aries, reconocimiento por tus éxitos del pasado en el trabajo. Puede que te parezca algo tarde. Puede que hubieras querido ser reconocido antes. Pero nunca es tarde cuando la dicha llega, Aries. Y la dicha llega para ti. Pero, para enterarte de todo, pulsa leer más en nuestro sitio web arcanos.com. Recuerda que esto que te leo es la introducción, el primer párrafo. La historia completa con predicción y recomendación de ser el caso está si pulsas leer más. Tauro, palabras hirientes pueden afectar el devenir de vuestra relación amorosa. Esa boca, hay que controlarla. Esa lengua, hay que atarla. Evitar herir a la pareja. ¿Qué hacer, Tauro? Pulsa leer más y entérate de todo. Géminis, un desempeño correcto. Una labor eficiente. Esas deben ser tus preocupaciones principales en el trabajo. Y no otras. Pero, para enterarte de todo, pulsa leer más en nuestro sitio web Géminis. Cáncer, en la profesión. Harías bien en reconocer tus debilidades y resolverlas. Es lo que toca, cáncer. Pero, para que sepas más, pulsa el enlace que precisamente dice leer más. Leo, ¿es posible un cambio en tu vida amorosa más pronto de lo que crees? Uy, caramba. ¿Qué viene para ti, Leo? ¿Qué cosa te ha deparado la vida? Pulsa leer más en arcanos.com y entérate. Virgo, un amigo estaría a punto de cometer un error. ¿Puedes detenerlo? ¿Puedes corregir el curso de los acontecimientos? Pulsa leer más en nuestro sitio web arcanos.com y entérate de todo, Virgo. Libra, sé paciente. Aprende a esperar para que las cosas ocurran en el amor. Hay que controlar esas ansias, pero sobre todo hay que pulsar leer más para enterarte de la historia completa, Libra. Escorpio, falta de entrega en el amor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cosa no están haciendo? Pulsa leer más y entérate cómo puedes corregir esto, Escorpio. Sagitario, tu relación amorosa pasa por una etapa en la que les será más fácil conciliar posiciones opuestas. Bueno, pues, bienvenido sea el acuerdo, Sagitario. Pero, ¿cómo redondeamos la faena? Pulsa leer más y entérate de todo. Capricornio, eventos tan rápidos como positivos en el trabajo. Todo cambiará para ti, Capricornio. Pero, ¿qué hacer? Pulsa leer más y lee toda la predicción. Y, por supuesto, los siete horóscopos, el de salud y el video horóscopo de la semana, si lo has perdido. Ya veremos eso. Acuario, serás generoso en las finanzas. Un derroche, Acuario. Pero esto recibirá recompensa. Pulsa leer más y entérate de todo. Por último, Pisces. No le ocultes nada a esa persona que te interesa afectivamente. La mentira tiene patas cortas, Pisces. Es mejor decirlo todo, porque a veces no decir puede ser considerado como mentir también. Pulsa leer más y entérate de qué debes hacer. ¿Qué pasa cuando pulsas leer más? ¿Tomemos Sagitario al azar? El sistema te lleva, en este caso, a la página del horóscopo de hoy para Sagitario, jueves 2 de agosto de 2018. Aquí están los siete horóscopos de los que tanto te hablo. Amor, parejas, amor, solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Nadie te ofrece tanto. Por eso, recuerda, en Google, ¿cómo nos encuentras? El mejor horóscopo de hoy. Eso es para Google, arcanos.com. Puedes ver el video horóscopo de la semana, si te lo has perdido. Puedes leer testimonios de quienes han recibido una lectura de tarot privada, personalizada. Léete las runas, la geomancia, emplea la numerología y, si sigues bajando, también puedes tener acceso a los más de 25.000 comentarios que a través de 17 años, con toda generosidad, nos han dejado nuestros consultantes. ¿Qué pasa si quieres una lectura de tarot privada, personalizada? Mira, antes de explicarte, te lo pongo más fácil. En este momento verás que dice pagar lectura tarot. Aparece el enlace, si estás en YouTube, púlsalo y pulsa la imagen correspondiente que te diga lo mismo, pagar lectura tarot. Eso, si estás en YouTube. Si no estás ahí y estás viendo esto en cualquier otra plataforma, no hay problema. Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás las tarjetas de crédito que están girando. Púlsalas y llena todos tus datos. En fin, todo lo que sea necesario. ¿Qué no tienes tarjeta de crédito? Pues no pasa nada. Una de débito, una simple que te den cuando abres una cuenta bancaria. Basta que sea Visa o Mastercard, esa que usas para retirar dinero en el cajero automático. Esa te sirve. Que nunca has pagado nada por internet, que te da miedo, que el hacker te roba el dinero. No pasa nada. 17 años venimos empleando PayPal, el medio de pago más grande del mundo. Medio de pago electrónico. 100 millones de personas lo usan. No pueden estar equivocadas. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus son las principales porque tenemos muchísimas más. Deja tu comentario en el último icono. Comenta. Y además de los siete horóscopos que siempre te menciono y aquí están, el horóscopo de la salud. No hay ninguno como este en internet. ¿Qué te ofrecemos? El cuerpo humano dividido en 12 partes, desde la cabeza hasta los pies. Aquí está el navegador del cuerpo humano. Puedes pulsar cualquiera de los números romanos que te llevan a la predicción correspondiente. 12 predicciones para cada uno de los 12 signos del zodíaco y solo hablamos de salud. No quieres pulsar, pues mira, aquí están, sigue bajando, sigue descendiendo, léetelo todo, que para eso trabajamos. Pero siempre en temas de salud, lo primero es ser responsables. Frente a cualquier dolencia, de inmediato consulta a tu médico de cabecera. No obstante ello, aquí tienes tratamientos naturales con plantas, hierbas, medicinales que puedes consultar. Te pueden servir de mucho. Quieres leer la salud de alguien más, pues no hay problema. Aquí está, después de la última casa, ir al horóscopo de la salud de todos los signos zodiacales. Para que veas la salud de un pariente, un amigo, tu pareja, quien tú quieras. Todo esto y más cada día en arcanos.com. Y recuerda, encuéntranos en Google buscando el mejor horóscopo de hoy. Así nos considera el buscador más importante del planeta. Muchísimas gracias.